Auspician la penúltima palabra, fútbol y eventos, Agencia Deportiva, Academia de Tango, Garufa. Farmacia San Cristóbal, atención personalizada del barrio para el barrio, Sarmiento 1786 San Luis. Generación Francisco, grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa. Soluciones legales San Luis, consultas gratuitas online al mail contacto arroa romanostrazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Administración de bienes raíces El Hornero, alquileres, compras y ventas de propiedades. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostrazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Fundación Social Matilde Saba, Justo Drag 1512 San Luis. Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles, Casero 361 San Luis. Y www.fútbolyeventos.com Agencia Internacional Deportiva, con sede en San Luis, Argentina. Y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostrazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Programa de Familia Solidaria, Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de San Luis. Y Parque de la Quebrada. Salud amigos, estamos en FMGPU 103.7 Radio Rivadavia San Luis. Quien te habla, Guillermo Estraza. Inicia otro ciclo de Perúltima Palabra. Esta revista oral vespertina que hacemos toda la semana de lunes a viernes. Y tendremos hasta la hora 15. Los segmentos de educación, de Sumando Juventud, noticias para adultos mayores, para jóvenes, deportes. Hablaremos de qué es lo que la ciudad venía comentando esta mañana. Qué se murmuraba, qué se decía. Mientras que sabemos que nuestra ciudad de San Luis hoy amaneció con 24 grados de temperatura. Está un día soleado en estos momentos, mientras que por la mañana aparecieron ráfagas de niebla, prácticamente amenazas de lluvia. El día estuvo nublado. Y sabemos que la temperatura al mediodía se levanta. Estamos con 24 grados de temperatura. El día muestra un sol brillante con el cual hemos caminado a la ciudad de San Luis en el día de hoy. Las calles y la ciudad murmuraban. ¿Qué es lo que la ciudad decía? Bueno, primero, el triunfo argentino finalmente sobre Colombia 3 a 0 fue muy, muy importante. La gente lo festejó, la gente celebró, pero misteriosamente los jugadores se iban hoy al mediodía, prácticamente los europeos y los que juegan al fútbol europeo, sin hacer absolutamente ningún tipo de declaración. La prensa se vio asombrada por este hecho. Mientras tanto, aquí en Estancia Grande, River pasó por San Luis en busca de talentos. Claudio Daniel Brizuela examinó a jóvenes promesas de la provincia y evaluó la posibilidad que se incorporasen al Club Puntano. Mientras tanto, esta mañana, a partir de las 9 de la mañana, el Club Belgrano, en el predio de La Punta, estaba haciendo lo propio con categorías de jugadores que se inician o nacidos en el año 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Y por supuesto, frente a todo este tema, se trataba de seguir visualizando el potencial de jugadores a través de los cuales las grandes empresas vienen a, las empresas futbolísticas estoy hablando, vienen a nutrirse de talentos crecidos y nacidos en tierra puntana. También se juntaron el ministro de Educación, Armitrano, con la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, anunciando que conjuntamente se están planificando capacitaciones y la implementación de un sistema que ayudará a los docentes en las tareas administrativas. Son herramientas, herramientas que se están pensando para los docentes. Una noticia que impactó y que va a ser materia seguramente de nuestro programa hoy es que dos padres deberán pagar 20.000 pesos por insultar a un director. Juan Ángel Luco, quien en 2011 dirigía la Escuela Técnica Nº 21, Justo Darac, recibió amenazas y malos tratos por parte de dos papás que le incriminaban la mala nota de sus hijas en un examen final. La justicia finalmente lo condenó y bueno, veremos parte de esta noticia. Las universidades también pusieron sus documentos a disposición de la justicia. La Universidad Nacional de San Luis, entre ellas, informaron que permitirán al fiscal Guillermo Marijuán y a revisar todos los papeles, aunque aún no los haya requerido. Cree que hubo malversación de fondos durante el gobierno kirchnerista y esta investigación afecta también a nuestra ciudad. En cuanto a la ciudad, hay desagües pluviales que el jueves van a habilitar una mano de la avenida Julio Roca. El tránsito podrá circular de este a oeste frente al Shopping de San Luis, donde la calle fue renombrada Juan Gilberto Funes. El viernes cortan Pringles y Perón. También pasó, como dijimos, el cazatalentos Daniel Brizuela, director de captación del Club Millonario. River Play estuvo en la provincia. Dijimos que los chicos de las categorías 2001 a 2008 fueron a hacer pruebas a la estancia grande. Y en estos momentos el Club Belgrano de Córdoba está en la punta, haciendo lo propio con categorías de chicos 2001 a 2004. También el gobierno entregó 90 viviendas a profesionales de la sanidad. La entrega se demoró porque faltaban obras de servicios básicos y hubo que aumentar el presupuesto en 5 millones. Están ubicadas en el extremo norte de la ciudad de San Luis. Entre otras cosas, fue noticia que un sanluiseño estuvo entre los ganadores del premio Conex, Leandro de Puy, ex auditor general de la Nación, dedicó la distinción especial a las víctimas de la tragedia de once. La fundación entregó la estatuilla de platino y brillantes a quienes se destacaron en humanidades durante la última década. Y bueno, esto honra a este profesional de esta familia tradicional de San Luis, que sabemos que vive ahí frente al llamado Puente Grande, y hombre común, hombre de a pie, hombre que en el verano suele compartir con los adultos mayores los fines de semana, juegos y pileta en este local. Bienvenido sea y nuestra felicitación a Leandro de Puy por el premio obtenido Conex 2016, un tributo merecido y realmente destacado. También sabemos que va a haber un tributo al tenor Daniel Fernández en Los Cedros, va a haber que amigos y alumnos le van a rendir homenajes al célebre artista, con lo que más le gustaba que eran sus canciones. Y será el día sábado a las 22 horas, y nosotros haremos un segmento en nuestro programa sobre el tema. Y se seguía comentando el triunfo argentino de manos de Leopoldo Messi, que realmente Leo ha hecho una de sus mejores actuaciones, según algunos comentaristas deportivos. Y otros todavía están maravillados del gol de tiro libre con el que se abrió anoche esta jornada. También eso se comentaba y se decía por las calles de la ciudad. Y bueno, la confirmación de Messi fue que habían decidido los jugadores no hablar más con la prensa, y lo aseguró, acompañado por todo el plantel y también por el entrenador Eduardo Bausa, y porque fue una decisión tomada por una acusación de un periodista contra Ezequiel Lavesi, concretamente. Y bueno, dijeron basta. Y tienen todos los derechos del mundo de decir basta. En definitiva, a veces la prensa deportiva no es tan independiente como se dice, y bueno, nutre en distintos intereses, y de pronto quienes eran poco menos que denostados hace poco menos que cuatro días atrás, hoy hablaban del equipo estrella que parecía Barcelona, otros hablaban de un símil con la selección alemana, y creo que son todos excesos de estos periodistas que no sé si realmente merecen ese tributo. Vamos a ir a un tema clásico que nos va a acompañar en la semana, porque las rutas, según el ente control de rutas, dice que se hallan en muy buen estado de circulación, y como siempre les recomendamos tener cuidado, están transitables y con visibilidad, y por supuesto, les recomendamos sobre todo descansar antes de manejar. Vamos al primer tema musical, un clásico que nos va a llevar Gustavo Rodríguez desde los controles, la comparsión. Parque de la Quebrada, una empresa puntana de servicios para la comunidad. Avenida Presidente Perón 1023 Amigo, amiga, ¿cansancio? ¿Dolores de cuello? ¿Espalda? ¿Cintura? Llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta, tu viaje. Te acompaña a todos lados. Podés calentarla en el microondas por tres minutos, no mojarla, y mantenerla en lugar seco. Calma dolores de cervicales, terapia antiestrés, y es mío relajante. Pedila por WhatsApp al 0341-503-5870, o por mail a romanostrazag.com, entregas a domicilio en 24 horas. Solución total. ¿Te enteraste? El Instituto de Formación Docente Continua, Juan Pascual Pringles, amplió su oferta académica. Podés estudiar el profesorado de Educación Física, perfeccionarte con la licenciatura, y ahora también, convertirte en técnico superior en periodismo deportivo. Única oferta acreditada en la región. Infórmate en casero 361, o al teléfono 264-4001-65, o a www.educacionfisica.jppringles, o al Facebook IFDC Juan Pascual Pringles. ¿Tenés problemas en los neumáticos de tu vehículo y necesitas que urgentemente se ocupen de ello gente especializada? Su Gomería, Barrio Hornero 2, Manzana 6, Casa 1, a tres cuadras de la Comisaría por Salvador Segado. Atienden de 9 a 21 horas, y los domingos mediodía. Su Gomería, para vos y tus neumáticos. Si alguien te cuida, y te atiende bien, es tu vecino. Farmacia San Cristóbal. Una farmacia de barrio, para el barrio en San Luis. Sarmiento 1786. Telefono 2664-44-7882. Fue sancionada el 28 de octubre del 2015, por el Congreso de la Nación Argentina, la Ley de Deporte 27202. Ahora, clubes de barrio y asociaciones civiles, pueden ser partícipes del Sistema Nacional de Deportes. Y también se sancionó la Ley de Defensa del Derecho de Formación Deportiva, por el cual pueden cobrar los clubes formadores, por fichajes de los atletas de su escuadra, que hayan celebrado un contrato en otra institución. Todo esto, podés ampliarlo con cursos online, que da www.footballyeventos.com Consulta información y costos de estos cursos, también pueden ser pedidos al WhatsApp 0341-503-5870, o al mail contacto arroba romano straza swzg.com Esta historia es ahora parte de mi historia. Un día supe de Maya, y el dolor de su corazón se hizo mío. No pude soportar su hambre, su tristeza, su abandono. Maya no imaginaba algo mejor para su vida, ni yo para la mía, hasta que decidí ser familia solidaria. Ahora, decidíte vos también. Sumate llamando al 445-2000, interno 1371. El amor necesita tomar decisiones. Familia solidaria. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de San Luis. Acuérdese de Rubén. ¿Qué Rubén? Rubén Caro. Todavía sigue marcando láminas, fotos, diplomas, en 24 horas. Su teléfono, anote, apunte, llegue al lápiz y papel, 2664-6650-91. ¡Feliz cumpleaños! Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario, y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. Sorprendelo ya. Llama al 2664-37-5909. O por mail a contacto arroba romano strassagswz.com Inscribite al Plan Promoción Descuentos 2016 para pequeños anunciantes. Especialmente en penúltima palabra, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas. Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676. Las 24 horas al 2664-37-5909 y por mail a contacto arroba romano strassagswz.com Chepapusa, hoy aprende a bailar el tango con los profesores de la Academia de Tango Garufa. Dirigida por el profesor Omar Sánchez. Talleres y Milonga a domicil. Contrataciones. Contacto arroba strassagswz.com Transmite FMGPU Desde San Luis, Argentina ¿Sabéis cuáles son tus derechos federativos? Así la consulta, gratuita, para defenderte online y por WhatsApp al 0341-5035-870 En medio de una transición institucional el Club San Lorenzo de San Luis, ayer, apostó a una fuerte transición Dijíamos que ya tenía delegado normalizador y por supuesto se invitó al Ministro de Educación, Armitrano sobre todo porque una de las apuestas que está realizando es para los chicos del barrio la instalación en breve de una escuela generativa El titular de la cartera de educación, Marcelo Armitrano visitó entonces la institución y trató de explicar el funcionamiento de este modelo pedagógico y sobre todo las instancias que se deben ir cumpliendo para que esto se ponga en marcha Vamos a escuchar al Ministro que buscó potenciar el sistema educativo con los clubes, que son dos ideas fundamentales, creativas y novedosas realmente por la socialización que sobre todo ofrecen y habló sobre este paradigma de la escuela generativa que vamos a ir en distintas etapas porque la charla fue prolongada nosotros vamos a poner una primera etapa y vamos a ir explicándoles a ustedes como audiencia en qué consiste este fenómeno de juntar los clubes de un barrio a una escuela educativa llamada escuela generativa Adelante por favor Tenemos que hacer tantas reuniones como sean necesarias para que todos nos saquemos las dudas de estas ideas que nosotros tenemos y si estamos de acuerdo poder hacerlas y si no, ningún problema, seguimos amigos ningún inconveniente porque esto es absolutamente libre y voluntario por parte de los clubes nosotros tenemos distintas como digo nosotros, el gobierno provincial hay distintas acciones hacia los clubes que están los chicos de deportes que no nos puede acompañar el cuantos porque está de viaje pero tienen un diálogo permanente con los distintos clubes que es lo natural y lo lógico esto es una cuestión extra que si se puede hacer lo hacemos en forma conjunta con el deporte y estamos trabajando muy bien en ese sentido que el club puede potenciarse pero esto no significa que es una imposición hacia el club ni que tenga que tomarlo si o si es algo que debemos discutir fundamentalmente es un proyecto que necesita un consenso de todos sería muy fácil nosotros de imponérselo a la comisión inactiva o que la comisión inactiva se lo imponga al socio pero no va a funcionar de esa manera necesitamos que todos en un buen sentido compremos el proyecto lo entendamos, lo comprendamos y si hay ese consenso es posible sino porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no el club sigue teniendo su política su trabajo deportivo y dialogando con nosotros sin ningún problema con deporte, con los gobiernos provinciales ningún inconveniente en este caso en este caso ¿cuál es la idea que nosotros tenemos el trazo de eso? vuelvo a insistir tenemos la vocación de venir tantas veces que sea necesario a hablar con tanta gente que sea necesaria hasta que se saquen todas las dudas y todos estemos tranquilos de cómo es esto así que esto seguramente si les tiene interés será la primera después lo venimos otra vez y después todas las veces que sea necesario primero desde el gobierno de la provincia nosotros necesitamos que los clubes de nuestra provincia existan cuando decimos existan que sea con actividad de puertas abiertas ordenados digamos los papeles con las condiciones de filosofía como corresponde cumpliendo la función social deportiva que tiene para nosotros como sociedad y como Estado la existencia de clubes fuertes y bien parados nos soluciona como tradición de decir un montón de problemas lo que pasa dentro de los clubes los chicos estén en los clubes nos soluciona y estamos todos mucho más tranquilos sabiendo que el chico está en un club que está acá o en el club que quiera ir eso es central y fundamental fue un plenumión social casi irreemplable para eso clubes ordenados el proceso de humanización del club y el acompañamiento del trabajo conjunto con el Estado en esto muchas veces trabajaba muy cerca el gobierno Secretaría de Deportes de los chicos trabajando con los clubes desarrollo social pero había distintas patas del gobierno provincial o del Estado provincial que estaban muy cerca de los clubes y por lo general el sistema educativo no estaba ni hablaba con los clubes excepto en la cuestión de educación física o el pedido de alguna instalación para alguna actividad pero no hola ¿cómo te va? hola no era una relación muy fluida en esto bueno lo que nosotros pretendemos es involucrar el sistema educativo con los distintos con los clubes ¿qué significa esto? de que el club pueda por decir que quiera que tenga ganas pueda tener dentro de sus transacciones una escuela cuando digo una escuela es exactamente igual a bueno no sé cualquiera elija la que quiera el luce lucero la bargolla que está acá igual exactamente igual una escuela igual que cualquier escuela pública de la provincia de San Luis con lo que significa desde la admisión de los chicos hasta cuando termine entregando el título como cualquier otra escuela esto tiene la siguiente lógica tiene una cuestión diferenciada primero que la escuela no debe comerse el club ni el club comerse la escuela deben coincidir el club hace un montón de cosas que necesitamos que lo siga haciendo hay clubes que tienen alta competencia otros clubes tienen muchas funciones sociales eso lo tiene que hacer el club porque esa es la razón y paralelamente tener una actividad más que es una escuela por lo cual tiene que estar articulado la escuela no quiere decir que con esto el club desaparece ni mucho menos sino que existe ¿por qué pensamos en los clubes? objetivamente nosotros estamos viviendo una situación particular no en San Luis ni en la Argentina sino en el mundo que estamos teniendo problemas con los sistemas educativos no culpa del sistema educativo sino que el mundo ha cambiado tanto que el sistema educativo hace ruido por todos lados tenemos problemas lo que antes era muy parecido las escuelas el mundo hoy las escuelas son muy diferentes del mundo que viven nuestros chicos eso está generando un montón de problemas a nivel mundial que se traducen en mala calidad educativa se traducen en chicos que no van a la escuela se traducen en bullying se traducen en un montón de situaciones no queridas que es propio de tener un sistema que muchas veces no lo tiene bien contenido ni está cómodo ¿cómo lo sintetizamos? ese diagnóstico es muy fácil de la siguiente manera si vos le preguntás a un chico ¿qué hiciste hoy? por lo general contesta mi papá me llevó a la escuela a la mañana y fui al club a la tarde una cosa es decir me llevo y otra cosa es decir cuando alguien lo lleva va con menos ganas cuando va cuando fui decí fue fui con más ganas al club los chicos vienen con más ganas porque vienen a hacer cosas que lo motivan mucho más porque se divierten porque hacen una actividad que le gusta esa permeabilidad de nuestros chicos de estar cómodos en los clubes nosotros lo queremos aprovechar como una oportunidad para que el chico aprenda y haga su proceso educativo y pueda decir dices que hoy fui a la escuela del club y después me quedé en el club y pasé todo el año en el club ¿se entienden? es otra motivación que tienen los chicos para lo cual esta escuela si bien es igual a las otras en cuanto a lo formal es sumamente innovador en las formas en la organización tiene ciertos criterios diferentes lo que planteamos es primero trabajar con los chicos que tienen el club ¿ves? con los que vienen con los que asisten con los que no se ven si te queda espacio con los chicos de acá del barrio que están cerca del club que tienen una que sabe de un tag que los conocen y si aún te queda espacio trae gente de más gente pero primero y fundamental los chicos del club segundo el entorno lo que hacen porque nosotros necesitamos trabajar sobre el sentido de pertenencia de nuestro chico cuando un chico va a un club va por algo cuando el papá lo lleva a un club es por algo porque se siente parte porque lo conoce porque tiene una historia porque conoce la comisión directiva por un montón de razones nadie va a un club porque porque sí ni tampoco porque le queda cerca del trabajo que muchas veces lleva a nuestro chico a la escuela porque está cerca del trabajo y es cómodo para los papás entonces esa cuestión diferente de lo que nosotros queremos explotar para que los chicos estén mucho más cómodos en nuestros clubes entonces primero lo que hacemos segundo es una escuela que la tenemos pensada que desde el ministerio nosotros tenemos una función que si se animan de acompañar el proceso y ver las formas hay una que está funcionando que hasta ahora llevamos dos meses en funcionamiento y vamos muy bien sin ninguna cuestión rara va funcionando con las particularidades que tiene esa a esa escuela tiene ciertos postulados mínimos presupuestos mínimos que no quiere decir que tiene que ser igual que esa cada club tiene la libertad de poder armar su proyecto de escuela individual particular teniendo en cuenta la historia la forma del club la motivación del club lo que crea más conveniente ¿cuáles son estos presupuestos mínimos? los presupuestos mínimos es primero que una escuela pública gratuita eso no significa que el club no pueda cobrar su suporte societario eso es la vida del club pero el tema del club que no cobre pues no puede ¿se entiende? la escuela pública gratuita mixta ¿está bien? bueno mixta y donde el chico fundamentalmente venga a pasarlo bien divertirse y jugar hacer lo que viene a hacer el club deporte fundamentalmente y que nosotros cuando digo nosotros el sistema educativo los docentes se acomoden para transmitirle todos los conocimientos mientras el chico pasa un momento cómodo jugando no es una escuela como la que tienen algunos clubes fundamentalmente en Buenos Aires como River y otros donde a la mañana tienen una escuela y a la tarde la escuela es exactamente igual a la Guay Goya no nosotros pensamos una cosa diferente que la actividad del club sea lo fundamental que haga el chico y nosotros giramos en torno a eso y le transmitimos conocimientos mientras el chico pasa el tiempo divirtiéndose jugando en el club así escuchábamos al ministro que hablaba sobre cómo es el perfil de lo que pretende el estado de los clubes que van insertándose en este esquema de escuela generativa es importante recalcar que desde el club San Lorenzo donde se expuso esta esta posición y en este en este segmento que acabamos de pasar hay datos que son muy significativos por ejemplo el ministro habló sobre la situación que realmente necesitaban clubes que existan decía ¿por qué? porque el estado se debe asociar a clubes que realmente le reporten una reciprocidad en cuanto a mantenimiento seriedad a gestión en este sentido la normalización que está teniendo en estos momentos el club San Lorenzo le da al estado provincial esta seguridad además advertimos a la comunidad y a la gente que no solamente está en el barrio sino que pertenece al entorno que estamos el viernes de esta semana abriendo el registro de socios y que por 60 días vamos a celebrar una asamblea general donde se van a tratar no solamente estos puntos del marco en el cual va a ingresar el concepto de la escuela generativa sino también el marco de cómo el club va a apoyar la existencia de esta escuela generativa recordemos que también esta escuela va a ser una escuela que va a brindar títulos que va a ser destinada fundamentalmente para los chicos del barrio en primer lugar para quienes no tienen un lugar en alguna otra escuela pública y privada y sobre todo este marcó los rasgos de esta escuela que son que la escuela es pública que la escuela es gratuita que la escuela es mixta y que además no es el estilo de escuelas que pueden tener los clubes de Buenos Aires como River Boca o del interior más importante sino que es una escuela destinada a que el niño realmente deje aquel concepto de que mi papá me lleva a la escuela a la mañana y a la tarde voy al club no fui a la escuela del club estudié y jugué y la pasé bien y los docentes me enseñaron hoy tales y tales temas en tales y tales materias y va de un rango de niños de 8 años a 18 años seguiremos ampliando este tema en esto que es penúltima palabra vamos a Adriana Varela que nos trae un temazo de tango este año el gordo de navidad tiene más de 96 millones de pesos para repartir un primer premio de 10 millones de pesos que sortea hasta que sale automóviles kit de electrodomésticos kit de entretenimiento premios en efectivo viajes a Dubai Tailandia Miami un departamento y hasta un viaje al Caribe para 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 yo tengo que repartir todo eso no es muchísimo solo no puedo para que llamo a unos amigos este año el gordo de navidad tiene tantos premios que viene con 10 gorditos más cada miércoles se sortea un gordito aprovecha uno puede ser tuyo sortea el miércoles 28 de diciembre corto de navidad de la lotería de Córdoba sortea hasta que sale fútbol básquet tenis automovilismo hockey y todo el deporte está en Tribuneros con la conducción de Gustavo Falduti Javier Carrizo y Maxi Cabrera Tribuneros en el programa que hacía falta de un mes a viernes de 17 a 18 19 horas por el Guadabia 103.7 Cajal Bilibumero los incendios forestales que devastaron la provincia de San Luis quemando miles de hectáreas y destrozando el medio ambiente son un hecho lamentable triste trágico la justicia investiga la intencionalidad en cada caso en particular si detrás de los incendios se encuentran responsables como el que este video de una cámara de seguridad muestra la situación se convierte en un delito que será castigado como tal con todo el rigor y el peso de la ley el gobierno de la provincia de San Luis le pide a la comunidad ayuda y comprensión para detener y denunciar hechos irracionales como este identifiquemos a los autores materiales que están detrás de los incendios ayudemos a la policía y a la justicia para que entre todos los puntanos defendamos este suelo trabajemos unidos ante una circunstancia que nos obliga a reflexionar donde está parado cada uno Ministerio de Seguridad Gobierno de San Luis Un solo nombre para una nueva forma de ver televisión San Luis CTV Tu mundo ahora también en HD con imágenes increíbles Sonido Espectacular Más canales y promociones a tu alcance siempre Comunicate ahora al 442-0728 Te estamos esperando San Luis CTV Somos el CTV Yo creo que San Luis en muy poco tiempo ha logrado una revolución sin armas Es decir con un arma que es la cultura Porque todos juntos vamos a lograr ese futuro grande que queremos ser San Luis A mí me encanta cada tanto volver a mis pavos para pasear pero ya estoy contando el minuto para volver San Luis es la llave Gobierno de San Luis No hagas más colas Te presentamos Multicash En todas las agencias de lotería de San Luis podés pagar impuestos cuotas tasas servicios y hacer cargas virtuales de forma más rápida fácil y segura Con Multicash sos el primero en la fila A tu vieja le cuesta soltar y aunque te hayas mudado con tu novia ella va a seguir estando Sí, ma recién se va el flete Che, te dejo que tengo que hacer un par de compras con Juli ni agua tengo No, me pasás el dato del repartidor de Ives me conviene pedir el botellón ¿no? Y sí tu mamá sabe que te conviene acércate al repartidor de tu barrio y conseguí Ives máxima pureza para tu hogar Ives vínculos de familia Lo más lindo que tiene Nueva Galia es que sea lo que sea que lo que esté pasando siempre vas a recibir ayuda La tranquilidad que no hay en la ciudad La gente colabora con lo que le hace falta Es como una gran familia digamos Es un lugar tranquilo y está bueno también que lo conozcan San Luis arranca San Luis es la llave Gobierno de San Luis Fin Espacio Publicitario Transmite FMGPU Desde San Luis Argentina Para que conozcas lo último en cine, teatro, televisión cable libros, fotografía y ahora también las aplicaciones para smartphones un segmento de actualidad que preparamos en penúltima palabra Entrevistas cursos presentaciones y si querés enviar tus sugerencias hacelo a contacto arroba romano strasag con s doble z punto com Así es y nos han hecho llegar este aliente de nuestro segmento el el gusto que este sábado a las 22 horas amigos y alumnos sobre todo de un puntano ilustre que ha tenido San Luis que es el tenor Daniel Fernández lo van a hacer en Los Cedros y es un homenaje a este a este artista usted se preguntará ¿quién es Daniel Fernández? bueno es aquel aquel personaje simpático grueso en su físico un gordo lindo le decían con motivo de celebrar el arte que repartió en su vida entonces estos grupos le van a rendir un homenaje a este tenor puntano que recuerda el nombre Daniel Fernández bueno esta idea se fue ampliando se fue ampliando ya recordemos que falleció hace casi un año y tenía el hombre una vasta experiencia en televisión porque por ejemplo la popularidad de él trasciende al país prácticamente por su participación simulando lo que en otra hora hiciera el famoso Bordo Porcel en la peluquería de Don Mateo se acuerdan allá por el año 2000 junto a Miguel Ángel Rodríguez también este bueno varios varios este otros temas teatrales ha hecho y los guiones los hacía el famoso Gerardo Sofobich que fue el creador del ciclo del peluquero que realmente dio que hablar a todo el país altavista bueno en fin toda una serie de artistas en estos momentos San Luis perdió a uno de sus tenores y de sus protagonistas más importantes en el terreno musical así que una de sus últimas actuaciones en la provincia fue un tributo que había hecho a Gustavo Cerati donde interpretó una emotiva versión de Corazón del Ator con el pianista Martín Barroso pero a pesar de ser reconocido por sus graves entonaciones como tenor el hombre era muy fanático del folclore gustaba del folclore realmente una barbaridad por ello este su amiga Cecilia Luquez cantará la zamba de la viuda del cuchillo Elisamón que le dice dice ella que le gustaba mucho y participará con su dúo Alte Nova de concierto los integrantes del dúo formado por Luquez y Edgardo Castrola fueron alumnos de Fernández y van a compartir escenarios con otros músicos invitados junto a los San Luis Céntricos a cargo del acompañamiento musical así que este tributo se va a llevar a cabo el sábado próximo desde las 22 horas en el patio de la luna de los cedros pueblo cultural y recomendamos por supuesto participar e ir un tema musical nos hará recordar de Daniel Fernández que le hacía todo a su manera Parque de la Quebrada una empresa puntana de servicios para la comunidad Avenida Presidente Perón 1023 Amigo Amiga Cansancio Dolores de cuello Espalda Cintura Llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta tu viaje te acompaña a todos lados podés calentarla en el microondas por 3 minutos no mojarla y mantenerla en lugar seco calma dolores de cervicales terapia antiestrés y es mío relajante pedila por whatsapp al 0341 503 5870 o por mail a romanostrasag.com entregas a domicilio en 24 horas solución total ¿te enteraste? el instituto de formación docente continua Juan Pascual Pringles amplió su oferta académica podés estudiar el profesorado de educación física perfeccionarte con la licenciatura y ahora también convertirte en técnico superior en periodismo deportivo única oferta acreditada en la región informate en casero 361 o al teléfono 264-4001-65 o a www.educacionfisca.jppringles o al facebook IFDC Juan Pascual Pringles ¿tenés problemas en los neumáticos de tu vehículo y necesitas que urgentemente se ocupen de ello gente especializada? Sugomería Barrio Hornero 2 Manzana 6 Casa 1 a tres cuadras de la comisaría por Salvador Segado atienden de 9 a 21 horas y los domingos mediodía Sugomería para vos y tus neumáticos Si alguien te cuida y te atiende bien es tu vecino Farmacia San Cristóbal una farmacia de barrio para el barrio en San Luis Sarmiento 1786 Telefono 26 6444 78 82 Esta historia es ahora parte de mi historia Un día supe de Maya y el dolor de su corazón se hizo mío No pude soportar su hambre su tristeza su abandono Maya no imaginaba algo mejor para su vida ni yo para la mía hasta que decidí ser familia solidaria Decidí de vos también Sumate llamando al 4452000 Interno 1371 El amor necesita tomar decisiones Familia Solidaria Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de San Luis Acuérdese de Rubén ¿Qué Rubén? Rubén Caro Todavía sigue marcando láminas fotos diplomas en 24 horas Su teléfono anote apunte llegue al lápiz y papel 2664 665091 Che Papusa Hoy aprendí a bailar el tango con los profesores de la Academia de Tango Garufa dirigida por el profesor Omar Sánchez Talleres y Milonga a domicilio Contrataciones Contacto arroba strazagswz.com Inscribite al Plan Promoción Descuentos 2016 para pequeños anunciantes especialmente en penúltima palabra de lunes a viernes de 14 a 15 horas Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676 las 24 horas al 2664-375909 y por mail a contacto arroba romanostraza gswz.com Generación Francisco Un movimiento de hombres y mujeres de profunda convicción en el desarrollo de los valores cristianos del Papa Francisco El Evangelio de hoy miércoles 16 de noviembre nos dice que Jesús dijo una parábola El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro Así dijo pues Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 monedas de oro diciéndole inviertan estas monedas mientras vuelvo Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar No queremos que él sea nuestro rey Cuando volvió con el título real mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor tu moneda ha producido 10 Él le contestó muy bien eres un empleado cumplidor como has sido fiel en una minucia tendrás autoridad sobre 10 ciudades El segundo llegó y dijo tu moneda Señor ha producido 5 A eso le dijo también pues toma tú el mando de 5 ciudades El otro llegó y dijo Señor aquí está tu moneda la he tenido guardada en el pañuelo te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras Y él le contestó por tu boca te condeno empleado el gazán con que sabías que soy exigente que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro pues por qué no pusiste mi dinero en el banco al volver yo lo habría cobrado con los intereses Entonces dijo a los presentes quiten a este la moneda y désela a la que tiene diez Le replicaron Señor si ya tiene diez monedas les digo al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a esos enemigos míos que no me querían por rey tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia Disto hecho echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco de esta parábola de hoy? Que la parábola nos hace reflexionar sobre la relación entre cómo empleamos los dones recibidos de Dios y su retorno Cuando nos preguntará cómo lo hemos utilizado debemos decir a Dios que nos hace reflexionar sobre la relación entre cómo empleamos los dones recibidos de Él y la forma en que los devolvemos no entierren los talentos apuesten por ideales y ideales grandes que ensanchen el corazón los ideales de servicio que harán fecundos sus talentos la vida no se nos da para que la conservemos sino para que la donemos Y así llegamos a otro final de penúltima palabra esta propuesta esta revista oral vespertina que hacemos diariamente de lunes a viernes desde 103.7 Radio JEPU Radio Rivadavia San Luis Quien te habla Guillermo Estraza te invita para que mañana sintonices nuevamente pases una hora con los mejores temas musicales los clásicos las noticias con otra forma de mirarlas y toda aquella información que hace a adultos mayores a los temas de discapacidad y aquellos temas que proyecta y comenta la ciudad de San Luis que pases muy buena tarde chao hasta mañana Aficiaron penúltima palabra Fútbol y eventos Agencia Deportiva Academia de Tango Garufa Farmacia San Cristóbal Atención personalizada del barrio para el barrio Sarmiento 1786 San Luis Generación Francisco Grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa Soluciones Bienes Legales San Luis Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano straza gs doble z punto com con respuestas en 24 horas Administración de bienes raíces el hornero alquileres compras y ventas de propiedades Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano straza gs doble z punto com con respuestas en 24 horas Fundación Social Matilde Saba Justo Drag 1512 San Luis Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles casero 361 San Luis y www.footballeventos.com Agencia Internacional Deportiva con sede en San Luis Argentina y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano straza gs doble z punto com con respuestas en 24 horas Programa de Familia Solidaria Ministerio de Desarrollo Social Provincia de San Luis y Parque de la Quebrada www.hesda.com Gracias por ver el video.